Isabel, ¿para qué no invitaron? Yo no estoy entendiendo. Yo no entiendo nada. ¿Por qué no hace algo después de aquí? ¿Por qué no hace algo después de aquí? ¿Por qué no hace algo después de aquí? Ella quiere hacer algo después de aquí. Mi amiga me necesita para Chercha. Necesita la versión real de la historia. Pero la versión real la tengo yo. Pero si sabe cómo nos ponemos, ¿para qué no invitaron? Tani IK Von. Mi hermana. Von Java. Hidió un bazar. ¿En qué año? Porque ella no se acuerda. Es tan buena en esto que no se acuerda. Pero yo no me sé el año. ¿Por qué sí me se acuerda? Yo dije año y fecha de todo. Pero yo te voy a decir el año ahora. El año fue, yo te voy a decir ahora. Espérate. Pink bazar. Yo sé cuál fue. 2013. Ajá. Es decir, el mes que tú abriste el Instagram, yo te voy a decir y todo. Dani y yo inventamos un bazar que se me va a dar pink bazar. Apareamos a Dominic, porque Dominic no era de Chercha en ese entonces. Eso fue. Tú abriste el Instagram en enero de 2013. Sí, es verdad. Ok. Más específica como esto. Yo abrí healthy and fitness life, lo que yo le dije ahorita, enero de 2013, literalmente. Entonces, ya ustedes se están dando cuenta que yo no estoy dando mentiras. Entonces, afuéramos a Dominic y Dominic, la pobre aburrida. No, yo me acuerdo que yo le dije, ¿por qué ustedes no me pusieron en el bazar? Es una crisis. Ella dos planificando su evento. Te arrepiento. Hoy en día me arrepiento, eh. Qué bueno que te arrepientes. Me arrepiento. Entonces... Pero yo lo que lo entiendo, tú sabes. Ella fue una socia de su proyecto. Ya bien, pero ¿qué pintaba tú en ese proyecto? ¿Y qué pintaba Dani? Pero... No, porque la idea era que tuviéramos diferentes targets cada una. Entonces... Y a mí nadie me dijo. Si metemos a Dominic y a Dani, que conocen a la misma gente, van a traer la... Y la hizo él y Dani. Entonces, lo hicimos Mariela, que era la que diseñaba los diseños gráficos. Y Dani y yo... Y a mí nadie me dijo. Continuó. Entonces, ella con su crisis, su aburrimiento en la casa, porque no tenía nada que hacer... En Miami. Un juicer. Un juicer. El juicer llegó aquí. Una máquina que tú le metías en todas las frutas. Ajá. Y de un lado salía la cácara y del otro el juro. Literalmente. Y ella se la pasaba en depresión. Ay, Dios mío. Entonces, tú la veías ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí con todo su vegetal, a dieta. Señores, no, arrancó a hacer jugo, después... Tanto así que me iba tan bien. Luego yo fui al bazar a verlas. Y yo, ay, que no me la vi. Y yo estaba haciendo jugo. Haciendo jugo. Después vinimos para acá, para Santo Domingo, casi al mismo tiempo. Y ahí, entonces Dani y yo, después del bazar, nos estábamos vendiendo ropa y pulsera y disparate que nos deja cuartos. Ella siguió haciendo jugo. Jugo y jugo. Jugo y jugo de su casa ahí. Después siguió creciendo. Un local. Tenía que hacer más jugo. Tenía que pedir un préstamo como todo el mundo para arrancar. Ah, pues está bien la historia. Lo único que ella no hizo bien porque ya no me molesté. Yo me molesté. Pero ella te lo admitiste que tú te molestaste. Yo me molesté, pero... Yo me molesté, pero... Yo me molesté, pero no por eso yo empecé Vita. Dominic, estabas aburrida, le dítecamente a la vida y dijiste, déjame inventarme esto. Pero a mí me gustaba eso. Claro, a ti te gustaba. Yo no andaba con Casaba en tu casa. Hace un ratoncito. ¿Cómo yo andaba en tu casa? Como un ratoncito. Hace un ratoncito. Hace un ratoncito. Hace un ratoncito. Eso es lo mejor porque ella dice que yo pare con ratón. ¿Y tú qué tienes que aportar a mi historia? Dado el patrón de comportamiento de ambas, yo le creo más Carmel. ¿Por qué? Porque... Es que... ¿Pero por qué tú no...? Pero por qué en el día en el... Vamos para los mencionados. Tú no puedes decir que tú cogiste un pique aburrido y te inventaste los ojos. ¿Por qué no era nada malo? Comenten a quién le creen, a Carmel o a Vita. Ese va a ser yo... El poll. El poll. ¿A quién le creen? Vamos a llamar a Daniel Speaker. No vamos a llamar a nadie. Todo el mundo que vive en Miami sabe la realidad del pique de Dominic. Ok. Gracias por... ¿Cómo que yo digo? Al final siempre. Ya se me olvida por tu afilia. Suscribe. Denle like. Y denme amor en el video, por favor. Like en este video. Tú también. Suscribe. Frendan su campanita. Sing. Comenten. Comenten. Share. Sean felices. Crean amistades. Hasta la próxima. Ya, porque es larguísimo. Ustedes cuando lo vean van a entender. ¿Cuándo hace 45 minutos hablando de qué entonces? Ya me pregunto. Gracias, Raúl. Eres muy rico. Ayúden. A vida es casi fuerte. Son de любendos. Así, chaúl. Los boots, ya τη pe combledores con Si mo strengthos. ¡Nos corazones. iránken. Ad gold deNascoBakan. Te便as. Son deages en un film. Asciblyada, Esperanza y arăt. Muy rápido.